El siguiente programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. La familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. La familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. La familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. La familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. La familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. ¡Gracias! 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 ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 Sabiendo que soy tan pobre, no tengo con qué mudar Las camisas que aterrían ¿Qué pasa? El alpacerito manda, ¿qué se abrace? Uyuyuy, al alpacerito, ¿por qué me querés mojar? Sabiendo que soy tan pobre, no tengo con qué mudar Las camisas que aterrían ¿Qué pasa? El alpacerito manda, que este sitio se convierta en un solo lugar Uyuyuy, al alpacerito, ¿por qué me querés mojar? Sabiendo que soy tan pobre, no tengo con qué mudar Las camisas que aterrían ¿Me da esta verdad? ¿Tú ahí? ¡Sí, al alpacerito! El alpacerito manda, que seré imbécil Uyuyuy, al alpacerito, ¿por qué me querés mojar? Sabiendo que soy tan pobre, no tengo con qué mudar ¿Qué pasa? El alpacerito manda, que hagan el rico de este chaporro Uyuyuy, al alpacerito, ¿por qué me querés mojar? Sabiendo que soy tan pobre, sabiendo que soy tan pobre, no tengo con qué mudar Las camisas que aterrían Me da esta verdad, que el alpacerito manda, que el alpacerito manda, que el alpacerito manda, que todos siempre un alpacerito A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Uyuyuy, al alpacerito, ¿por qué me querés mojar? Sabiendo que soy tan pobre, no tengo con qué mudar Las camisas que aterrían Me da esta verdad, que el alpacerito manda, 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 Ahora mi Santa Joda Tengo que arreglar Que ya no puede Con la pobreza Mi pobre tierra De Santa Cera Que trae para las bellas Estos cantores Que no se cuido 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 Ahora que no hay trabajo Pa' los trabajos Es que está arriba No se interesa Por la tristeza Que por la mesa Del pobre pico De la amistad Anuncia Mi barco lleno Desde la China Trae mis chinos Que harán su vida Y no hay compadre Que aquí enseguida Nuestro gobierno Les construirá Y si no hay alguna China Santa Tereana Que por amor Que por la lata Se quitan No de estos viajes Que juro por Dios Que un año más De saldaban chinos En mi ciudad Me dicen que lo que Que unan las vacaciones Una gran casa De confecciones Aquí en mi tierra Muy pronto habrá Porque aunque por mucho tiempo A mi no modistas Y al por mayor Hay confeccionistas De todos modos Es importante Que desde ahora Y en adelante Todo aprendamos De por allá Y algunos Y algunos que gritan Y en pedidos Los chinos Piden y claman Porque hay asidios Y que también Se vengan los niños Y que no sobra Si los rumanos Hacen la llave Con los cubanos Y hasta se cargan Algunos malos Volados Que te pillares Pa' brinquedas Los niños Son clásicos De las redes Que hasta los rusos Desde Siberia Y hasta alemanes Desde esas Que se vengan Todos aquí a enseñar Que vengan los cinco Puercas Y nos enseñan Como es que si Usa guayal manchete Y como el cible Toca rasgar Que vengan Y nos enseñen Cinco pelonas Como es la joda Con las culonas Y esos esbritas Desde tragar Que vengan Y nos enseñen A hacer focadas Pues de esas jodas No saben nada A qué tiro Siendo por allá Que vengan Aquí a Florida Para que vean Que nadie sabe Hacer un obleras Y que sin ellos No me enteran A ver, a ver Que vengan Que vengan En este campeón Honorable Señor La gente Una carga alegría Para vender Y que se diga Que traigan Las dos de afuera Para que enseñen A los veleños Como se frene El agua Bien al lucha Estival Y vengan No solo China Desde la China Y nombran Ceras imparecidas Para la China Santander Y alas Amarlas Más Que vengan Si nos entienden Que la guayaba Sirve no solo Pa' vermelar Si no también Pa' jamodas Más Expliquen Cómo es que se siembran Los campeones Para que aprendan Aquí el río negro A ver si alguno Pueden sembrar Que vengan Bueno, bueno, bueno Ustedes que van a hacer Esa patrón Ay, señales Cómo se hace Un levele Tokuna Que vengan Que vengan A la provincia De Puerto Vélez Que parmosas Es que ellos Cien Pongan Alguna Universidad Para que Que vengan Y nos enseñen A tantos hijos Cómo se hacen Los borcadillos Y como diablo Es el que se baila Los torben Y los delcipata Que vengan Y les enseñen Con alegría A los de Mejor Refinería Y a Bolívar Que es amistad Que vengan A dar clases Pero bien caras Para que aprendan Y barichar Como las piernas Al que talla Que vengan Y nos enseñen Que es el trabajo Cómo se lucha Contra tirar Cuando nos roba La libertad Pero yo A las mamá Ya sabiduría Que en esta tierra No se sabía Nos la enseñaran En el socorro Y el caralá A la veñal Alcorrima Con el culpado De no echar No está la mosta Y aquí está Lo que me gusta No está la mosta Y aquí está Lo que me gusta Llore, llore Llore en Guarca París Deco viste Dezabas Debe enlace 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 En mis coches de casito, en mis coches de casito, por lo que es un lugar más, por el Padre lo realizo, gloria al Espíritu Santo, y oré, y oré. Por el Padre, te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría, te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría. Vengo a ofrecerle, Señor, los frutos de mi plantillo, en esta plantilla, pa' que los bendiga Dios mío. Los animales del campo y trabajo en la pesanilla, vengo a ofrecerle, Señor, pa' que bendiga este día. Te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría, te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría. Yo me casé con María, yo me casé con María, por comer, cosa caliente, por comer, cosa caliente. El pobo estaba frío, el pobo estaba frío, yo cumplí dando la pena. Yo me casé con María, yo me casé con María, yo me casé con María. Te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría. Te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría. Te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría. Te comiste mis tabales, me dejaste la uva fría. No te damos la rosa y aquí está lo que me gusta No te damos la rosa y aquí está lo que me gusta Llore, llore, llore papá Llore, 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 llore Llore, llore Llore, llore Llore, llore Llore, llore 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 ¡Gracias! 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 Mi mamá me va a comprar un gatito, un gatito Mi mamá me va a comprar un gatito, un gatito Un gatito hace cao, cao, cao Un gatito, un gatito hace cao, cao, cao Un gatito, mi mamá me va a comprar un par de secos, un par de secos Mi mamá me va a comprar un par de secos, un par de secos ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Mamá me va a comprar un muñeco de monito! ¡Vamos! 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 Gel, se volván con un oro justo así Acachate y vuelta hagas ¡Pelos Agachaditos busca la unambalá! H&I contra P a m m m a ¡Bob H&I contra P a m m m a ¡Por lo real! ¡B Grab Yo veo tu mato y rap Himaw ¡Vamos con el color esta badena! ¡Puede que te ayudo! ¡Gracias! 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 El S.230. C.230. Se nos lleva tan potente. Cada pasa... El S.250. Nos lleva tan potente. ¡Ay caramba! ¡1,2,3! ¡Bien! Y ahora a todo el mundo a seguir... ...lo que nosotros hacemos. Pongamos manito arriba, ¡Boy, boy, boy, boy! Pongamos manito abajo, ¡Boy, boy, boy, boy! Con la mano al frente, uy, 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 uy. Con la mano dando vueltas, uy, 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 uy. ¡Eso es! Así es el cajito de un churro. De nuevo, bien. Con la mano arriba, uy, 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 uy. Con la mano abajo, uy, 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 uy. Con la mano al frente, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas, uy, uy, uy. ¡Ay! ¡Chucha! 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 Y me voy con un chorro, ¡Chucha! Un tibre y una guitarra se arrejuntan para expresar La música de mi tierra, mi bambuco nacional Se baila con entusiasmo, con cotiza y pata en el suelo Poncho blanco, rayado, rabuegallo y un sombrero Con fervor y sentimiento, aquí entre pecho y espalda Enrédame, chivitica, en el ruedo de tu falda ¡Chucha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se vistió todo de verde en huevos y cartón se puso a limpiar el mundo y hasta se lo recito se vistió todo de verde en huevos y cartón se puso limpiar el mundo en huevos y cartón se puso a limpiar el mundo ¡Gracias! 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 recibe ilusiones, ¡Viva Chuchito! ¡Viva Chuchito! ¡Viva Chuchito!